¡Hola! Soy Luciana Mucelo y adivinen quién volvió. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Ya puedes ver Contra de golpe, solo en cines. Un documental que recuerda el terremoto de Abril y el espíritu solidario del país canalizado a través del Independiente del Valle. El documental fue dirigido por Andrés Cornejo, producido por Kabila, Fox Sports y el Independiente del Valle. Pánico acaba de liberar por fin su EP Señales. Aunque Pánico ya no está tocando, es un disco que recuerda a sus tiempos como banda. Y además es la primera vez que escuchamos Pánico en tan alta calidad. Estil Anónimo se está preparando un show para recaudar fondos para sacar su EP. Están en la Casa Tomada el 18 de agosto, junto al Perfecto Malabarista, Las Naves, Los Mancos del Karma y Mocacoccaerán. Este 19 de agosto, Cactus Gamarra y el Cholo de Guayaquil se dan una vuelta por la montaña. Será en el Museo del Rock, así que aprovechen, jiteños. Se viene el Mapatón de Enjambre Sonora. La idea es mapear los espacios donde sucede la música alternativa de la ciudad, en colaboración con la aplicación Urban Map. El mapeo se da del 16 al 31 de agosto. Si quieres unirte, bájate la app, crea un usuario, únete al proyecto y empieza a mapear. Hay grandes recompensas para los mapeadores y mejores recompensas para los mapeadores estrellas. Qué pilas, ¿no? Y no dejen de ver la sesión de Sex Story. Es para Underneath, el segundo adelanto de su nuevo disco. Hombre Pez acaba de liberar la portada de su nuevo disco, El Extranjero, hecho por Sergio Silva y Aquiles Harry. Este 18 y 19 de agosto llega la gira de Toño Cepeda y Cometa Sucre a Cuenca y Guayaquil. Y uno de esos shows podrán probar el juego de Toño Cepeda, así que jueguen. Este fin de semana es el primer fin de semana del pack. Y entre los shows estará el último de Mamá Soy Unión. Y esto fue todo en el nuevo RC. Chao. Chao. Chao.